¡Prepárate para vivir la experiencia al máximo! ¡Porque vuelven los torazazazos, alienzo, charro, santa Lucía! ¡Grandioso jaripeo baile de reapertura! ¡Este domingo 2 de mayo, 5.30 de la tarde! ¡Llega por primera vez! ¡Olo Urias y su máquina no ortaña! ¡Pate son pasiones! ¡Si al cabo el amor se acaba! ¡El máximo exponente de la música norteña! ¡Olo Urias y su máquina norteña! ¡Sabes que la vida es como columbia! ¡Olo Urias! ¡Busca otro amor! ¡Que te quiera más que yo! ¡Gero y su legión 7! ¡Que no pases con tu cara enojada! ¡Porque me gusta el relajo y la parranda! ¡Gero y su legión 7! ¡Que se lleva tus ganas, tu piel que distaban a ser el amor! ¡Gero y su legión 7! ¡Que no nos vemos! ¡Cantan en losanos! ¡Cantan en losanos! ¡Que soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino! ¡Conjunto lo era! ¡Cantan en losanos! ¡Cantan en losanos! ¡Ataquilla poco más! ¡Cómprelos en Mister Western! ¡Garnistería Los Geos en Testistán! ¡Y lugares de costumbre! ¡Domingo 2 de mayo! ¡Lienzo, Yarro, Santa Lucía! ¡Olo Urias y su máquina norteña! ¡No volveré! ¡Te lo juro por Dios que me dirá! ¡No te lo puedes perder! ¡Ey! ¡Nos tresan viajes!